En TVN Deportes se vive al máximo las emociones del voleibol de primera división. Ambas categorías, femenino y masculino, en una doble jornada de transmisiones en vivo. Este sábado 7 de septiembre usted tiene una cita con nosotros. A partir de las 5 de la tarde las sancarleñas se enfrentan al equipo femenino de San José. Y a las 7 de la noche, voleibol masculino San Carlos se enfrenta a San José. Apoya a los sancarleños que buscan la clasificación y no se pierda un solo detalle por la pantalla de TVN, Canal 14 y nuestras plataformas digitales.